Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa salud TV iniciando una semana más lunes 22 de octubre. Espero que haya descansado y que esté re energizado comenzando esta semana con mucha pero mucha positivismo. Bueno, este día vamos a estar hablando de un tema muy importante, una patología que trae demasiada información. Nuestros especialistas invitados nos van a estar enseñando mucho hoy. Vamos a hablar sobre la hepatitis C. Veamos la cápsula para entrar en contexto y luego les comento quienes me acompañan este día. La hepatitis C es una infección viral que provoca una inflamación del hígado y en ciertas ocasiones tienen como consecuencia un daño hepático grave. En la actualidad, la hepatitis C crónica generalmente puede curarse con medicamentos de administración oral que se toma todos los días durante un periodo de dos a seis meses, dependiendo el caso que presente el paciente. Aún así, alrededor de la mitad de las personas no saben que están infectadas, principalmente porque no tienen síntomas, ya que en algunos casos pueden tardar décadas en aparecer. Generalmente, esta infección es silenciosa durante varios años, hasta que el virus daña el hígado lo suficiente para provocar los signos y síntomas de la enfermedad. Algunos de ellos son La infección se propaga cuando la sangre contaminada con el virus ingresa en la torrente sanguínea de una persona que no está infectada. Esta enfermedad puede causar muchos problemas en su salud y para conocer qué debe hacer en este caso, quédese en Sintonía de Salud Pebé. Bueno, así es, muy interesante. Vamos a estar aprendiendo este día. Nuestros especialistas invitados nos visita por primera vez. Ella es doctora en odontología, la doctora Elba Yvette Ramírez. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad en tan interesante tema del día de ahora. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Gracias. Bueno, no puede hacer falta nuestro infectólogo que nos acompaña hoy este día, nuestro caminante salvadoreño, el doctor Iván Solano Leiva. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios. Nuevamente aquí un placer estar con ustedes y hablar de esta enfermedad que ahí está, pero nadie habla de ella. Y por eso es importante que nos tratemos este día. Definitivamente. Y si alguien se pregunta por qué le digo caminante salvadoreño, pues porque este hombre definitivamente se está conociendo en nuestro país caminando, ¿verdad, doctor? Exactamente. La última vez fuimos al Machu Picchu salvadoreño, que es el Cerro Eramón en nombre de Jesús, Chalatenango. Vi las fotos. Muy, muy bonitas. De verdad que sí. Exacto. Bueno, así que ahí está el por qué el nombre, ¿verdad? Y por supuesto nos visita nuestra gastroenteróloga, hepatóloga, la doctora Antonieta Córdoba. ¿Cómo estamos, Anto? Bien, Eli. Gracias a Dios. Un poco resfriada. Me disculpo también ante los televidentes. Agradecida al programa. Agradecida también al productor por darnos este espacio, ya que el doctor Solano y un equipo que también nos respalda de médicos estamos iniciando la lucha para poder establecer el diagnóstico de esta enfermedad. Pero como bien dijo el doctor, hay una desinformación importante y esta enfermedad nos está cobrando más muertes que el mismo VIH. Por lo tanto, debemos preocuparnos y esta lucha para nosotros inicia porque también nos interesa que haya un plan a nivel nacional para que todos aquellos pacientes que no saben o incluso los que ya saben tengan una alternativa para poder curar esta enfermedad. Así se consulta y se diagnostica a tiempo, Eli. Bueno, realmente es interesante y aquí aplica que el dicho que dicen la ignorancia es piadosa. Porque realmente uno no le tiene miedo a aquello que no conoce. Mientras que todo el mundo habla del VIH, todo el mundo le da miedo contagiarse con VIH, pero nadie sabe mucho de la hepatitis C y por eso es que no sabe. Pero si cuente hoy, probablemente sí le van a poner mucha atención al tema porque ya van a ver de cuántas formas podemos contagiarnos. Antes que nada, recuerde que usted puede tratar de interactuar con nuestros invitados, hacer sus preguntas respecto al tema a través de nuestras redes sociales. Puede hacerlo a través de nuestro número de aquí en el set, así como también nuestro número de WhatsApp, que lo vamos a tener. Ahí lo tenemos, 7012-0891. El número del set, 2283-2157. Y a través de nuestras redes, tanto Instagram como Facebook. Así que si tiene preguntas, puede hacerlas. Este es el momento en el que usted puede salir de esas dudas. Bueno, a ver, doctor, ¿por qué hay tanto silencio en relación a la hepatitis C? Bueno, en realidad porque, en primer lugar, porque la hepatitis C, cuando yo la adquiero por primera vez, es decir, la infección aguda. Tú sabes de que 8 de cada 10 personas no nos damos cuenta cuando nos infectamos. Ese es un problema. Es decir, que no nos damos cuenta, pasa asintomático. Pero, ¿cuál es la otra parte del problema? Que esta enfermedad se puede volver crónica. Y mientras yo estoy infectado, yo puedo transmitir la infección a otras personas y yo no estoy enterado ni siquiera de que estoy infectado. Y puede ser que 20, 30 años después de la infección aguda, yo ya debute ya o inicie con un cuadro de cirrosis hepática o desarrolle un cuadro de cáncer de hígado. Entonces, por eso es importante esta enfermedad de que conozcamos, sepamos si estamos o no en grupos de riesgo. Porque la manera más sencilla es hacernos un examen de sangre para saber si estamos o no infectados. Déjame decirte unos datos. Ya la Organización Mundial de la Salud ya tiene, lo tiene dentro de la mira de las enfermedades prioritarias por el daño que causa. Es la primera causa de trasplante hepático en el mundo. Una persona que tiene hepatitis C, se le arruina su hígado y la única manera para salvarlo es haciendo un trasplante hepático. Cosa que no hacemos en El Salvador. En El Salvador, 71 millones de personas están infectadas alrededor del mundo. Y de ellas, solamente un 20% saben que tienen enfermedad. O sea, están enterados. Y lo que es peor, solo un 4% están en tratamiento actualmente. Y cuando esta enfermedad, que hace unos años, allá abajo de 2010, no existía un tratamiento efectivo que me llevara a la cura, ahora que existen tratamientos que me curan arriba del 95%, por eso es importante que sepamos nosotros si estamos o no infectados. Y llevemos a recibir el tratamiento si lo necesitamos. La OMS ha establecido para el año 2030 metas. ¿Cuáles son las metas que deberíamos de cumplir como país? Que el 90% de salvadoreños que están infectados conozcan su diagnóstico. Y que un 80% estén recibiendo un tratamiento adecuado. Y que se reduzca la mortalidad por hepatitis C crónica en un 65%. De eso estamos muy lejos y por eso, como decía la doctora Antonieta, asociaciones médicas salvadoreñas, hemos tomado la decisión de dar a conocer a la población salvadoreña el riesgo de esta enfermedad y por qué debemos de hacernos los exámenes. Porque no es válido a estas alturas del tiempo de que siendo una enfermedad curable, no sepamos si mucha gente puede llegar a terminar un cáncer o una cirrosis hepática que se pueda prevenir a través de un tratamiento adecuado. A ver, me gustaría también, porque probablemente usted que esté en casita, recuerda que hemos tenido otros programas en los cuales hemos hablado de hepatitis y hemos mencionado todos los tipos de hepatitis que hay. Incluso ustedes escucharon que hay una que ya ahora ya hay incluso vacuna, otra que ya tiene cura. Pero por eso me gustaría, Antonieta, que más o menos recordara, ¿verdad? Para que le estableciéramos el contexto a la gente de cuál estamos hablando, que es la hepatitis C. Estamos hablando de la hepatitis C, que es una de las hepatitis virales, que como bien dijo el doctor, que se hacen crónicas, que nos pueden producir cirrosis y por lo tanto también asociadas al aparecimiento del hepatocarcinoma. A la cabeza la hepatitis B y la hepatitis C. Las vías de transmisión de ambas son diferentes, son diferentes virus quienes la producen, y por lo tanto ahora nos vamos a enfrascar puntualmente en la hepatitis C. ¿Por qué es importante, Elisa? Porque realmente es una enfermedad que no podemos prevenirla a través de una vacunación porque no existe vacuna contra hepatitis C. Sí existe para hepatitis B. Por lo tanto, valga el anuncio, ¿verdad? Todas aquellas personas iniciando trabajadores de salud, personas, por ejemplo, que se dedican a tatuar, personas que trabajan con personas que van a hacerle trabajos odontológicos, incluso aquellas, yo agrandaría el grupo en aquellas que trabajan haciendo tatuajes de cejas, pedicure, manicure, deberían de tener su vacunación para hepatitis B, que en el sistema público es de forma gratuita si usted se aboca a la unidad de salud o a la unidad que le toca del seguro social, siempre y cuando no haya escasez, ¿verdad? Y se la puedan brindar en los periodos correspondientes. Ahora, de la que estamos hablando es de la hepatitis C, y para esta no existe vacunación, por lo tanto, estamos desprotegidos por este lado y estamos mucho más desprotegidos porque no sabemos la información como existe en los países de primer mundo, Elisa, que tú te das cuenta que en televisión abierta existe propaganda incluso del medicamento que desde hace más o menos dos, tres años está a nivel mundial porque se pudo conseguir la cura de esta enfermedad que antes no existía. Por lo tanto, es preocupante porque acá nosotros ni siquiera tenemos estudios para poder determinar cuáles son los grupos poblacionales, sin embargo, sabemos que sí hay muchas personas que son portadoras, que son esas personas que podrían estar sentado al lado suyo o esas personas, ¿cuáles vendrían a ser factores de riesgo? Personas que ya saben que son portadores, por ejemplo, del virus del VIH, pregúntele a su médico si ya le estudió o le descartó la presencia de hepatitis C. Esas personas que de manera silente o anónima consumen drogas endovenosas. Si están viendo en este momento la televisión, ustedes son el principal grupo de riesgo al compartir jeringas o aquellas personas, por ejemplo, que tienen que reutilizar las jeringas para el manejo de la diabetes con la insulina y muchas veces hay historias anecdóticas que se comparten entre paciente y paciente. Pacientes que están ahorita dentro de proyectos para hemodiálisis, programas, perdón, para hemodiálisis, también son un factor de riesgo. Pero vamos a una cosa no fuera de lo común. Mujeres que van a una sala de belleza y se realizan un manicure y un pedicure. Ustedes preguntan a la dueña de la sala de belleza si tiene un autoclave. ¿Qué es esto? Es un aparato que esteriliza y mata toda bacteria u hongo que se haya quedado o virus que se haya quedado de otra persona a la cual al quitar un muñero, al quitar una cutícula, al quitar una uña, sangran. ¿Cuántas veces no la han sangrado a usted? Usted no sabe a quién más le han cortado la uña, a quién más le han sacado un muñero. Y usted está utilizando eso y el virus puede vivir, si se encuentra en condiciones óptimas, hasta 45 días fuera del cuerpo. Y si no está en condiciones óptimas y se seca, es una semana aproximadamente. Entonces, lo mismo sucede en aquellos pacientes que se van a tatuar. Yo me fijé, dice la persona, que cambiaron la aguja. Pero ustedes no saben que en la tinta puede quedarse viviendo el virus. Por lo tanto, quizás en el otro corte yo te voy a seguir ahondando esta lista enorme que debemos de pensar para un poco preocuparnos y buscar esta prueba diagnóstica a tiempo para poder prevenir una de las principales causas de cirrosis y hepatocarcinoma. Muy bien. Así que usted que está en casita, yo sé que hoy sí ya se preocupó. Especialmente si usted va a salones de belleza, si usted tiene tatuajes, si usted visita salas de estética, en fin, o trabaja con material ontológico, o trabaja o es enfermera o es médico. Bueno, ahí está. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de este programa de hoy. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como SaludTV Y síganos en Twitter como ArrobaSaludTVGMV Estás viendo SaludTV Lavándose bien las manos, cocinando bien los alimentos y lavando bien las frutas y verduras. No consumir como agua con bacterias, quizás agua sucia. Procurando lavarnos las manos. No utilizando los trastes que ocupa el que tiene la enfermedad. No consuma agua contaminada y que se lave las manos. No comiendo cosas sucias. Lavarse con lejía y jabón las manos, no tocarse mucho los ojos. Lavándolo las manos, tomando agua purificada, cristal por lo menos, lavar las frutas, las verduras. Muchísimas gracias a las personas que respondieron a nuestro sondeo y definitivamente al escucharlas nos damos cuenta que estamos en lo correcto. No sabemos nada de hepatitis C y estamos confundiendo o pensando que es la misma hepatitis A. ¿Cierto? ¿Viste? Todo el mundo habla de alimentos. Esto es una de las secciones que dentro del programa realmente a mí me gusta mucho porque son una punta de lanza para darnos cuenta que esto vale la pena. Yo me siento de nuevo, creo que a mitad del programa, muy agradecida con el canal Eli porque yo había solicitado este programa para información de la teleaudiencia porque realmente las únicas hepatitis virales que se pueden transmitir a través de esta vía es la hepatitis A y la hepatitis E, la más frecuente en nuestro país y obviamente hasta ahorita, no sé el doctor Solano, pero yo hepatitis E en El Salvador no he visto. No sé si usted tiene alguna registrada. No, hepatitis E no. ¿Eh? Sí, sí. Que son las únicas que se transmiten por vía fecal oral como toda la persona que contestaron la encuesta lo dijeron. La vía de transmisión, como yo quisiera retomar el punto que dejamos en el corte, ahora se ha puesto de moda que todo el mundo se tatúa. Yo recuerdo que el primer paciente que yo hice diagnóstico de hepatitis C acá en El Salvador era una mujer, vida media, multitatuada y realmente se habían hecho unos tatuajes, la mayoría acá en El Salvador, unos fuera. ¿Cuál fue el que le transmitió el virus? No lo sé. Luego el segundo o tercer paciente era de nuevo también multitatuado, pero también había consumo de drogas endovenosas. Ahora, usted se ha colocado la juventud más que todo, un piercing últimamente. No se preguntan por qué en Cruz Roja o en los bancos de sangre cuando se llegan a donar, eso es un factor de riesgo y los dejan fuera de la lista. Es por esto, porque es una de las vías de transmisión para hepatitis C. Por lo tanto, no podemos omitir decirles que todos esos hábitos que normalmente realizamos se nos vuelven un factor de riesgo. Ahora, ¿por qué es importante hacer hincapié en los trabajos odontológicos? Porque es la segunda causa más frecuente para poder nosotros adquirir el virus de la hepatitis C. Porque usted cuando ha llegado donde su odontólogo, de nuevo la misma pregunta, se ha fijado, ha observado parte del equipo que su odontólogo tiene, pregúntele, vea, usted está en todo el derecho, si el paciente se llega a realizar, debe de contar con equipo completamente esterilizado y más si es un trabajo odontológico, porque en todos los equipos, pinzas, puntas, pueden quedar restos hemáticos de un paciente y si no está pasado bajo un autoclave, eso se convierte en un medio de transporte para el virus C del paciente que acaba de salir y usted que va entrando. Al igual, el odontólogo, si me están escuchando, ustedes se vuelven también un grupo muy importante de riesgo porque ustedes pueden ser portadores y a la vez ser ese medio de transporte para seguir siendo los facilitadores de la transmisión de esta enfermedad que tantas vidas nos está cobrando. Personas, lo último nada más, que nacieron entre 1945 y 1965, por lo menos una vez en la vida, deben realizarse la prueba para el virus C. pacientes hemodializados, pacientes que aunque sea estuvieron una vez en la cárcel o están encarcelados, también son un grupo importante y obviamente no podemos omitir en aquellos pacientes que hay una transmisión entre parejas que es mucho menor que la hepatitis B y solo se aumenta si la pareja está co-infectada con VIH. Por lo tanto, es un grupo amplio que ahorita estoy, creo yo, un poco reduciendo, viendo cuáles son los más importantes dentro de todos estos factores de riesgo para el virus C. Fíjate que te interrumpo porque precisamente ya que estás hablando que aunque sea una vez en la vida tendría que tener una prueba diagnóstica para ver si tenemos o contagiado de hepatitis C, tenemos un enlace vía Streambox justamente con el doctor Juan Carlos Menéndez y en él nos va a hablar sobre la disponibilidad de pruebas diagnósticas para la hepatitis C. ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Qué tal doctora? Muy buenas. Puso de oírte, que el señor les diga. Estamos a la orden doctora. Amén, muchas gracias igualmente. Háblenos un poquito sobre la disponibilidad de las pruebas diagnósticas para la hepatitis C. Adelante doctor, lo escuchamos. Cómo no, en laboratorios físicos convenientes tenemos la prueba de anticuerpos de hepatitis C, que son pruebas de, ¿cómo se llama?, que llamamos de screening, una prueba primaria. Y también disponemos de pruebas específicas para confirmar que el virus corresponde al cuadro de fenotipo de la hepatitis C, porque hay pruebas específicas para identificar correctamente el virus. Porque una prueba presentiva, recordemos que puede dar falso biológico positivo, por eso todos los pacientes deben de, con una prueba positiva de screening, hacerse una prueba de RNA. Muy bien, doctor. Vamos a ver, el doctor Solano quiere consultarle algo. No, básicamente tiene mucha razón el doctor Menéndez, en el sentido de que lo primero que uno debe tomarse son los anticuerpos contra el virus de hepatitis C, ¿verdad? Y si estos nos llegan a salir positivos, debemos de hacernos pruebas confirmatorias, ¿verdad? Y entre esas está el RNA cuantitativo para virus de hepatitis C, que es el que nos mide, es la cantidad de virus en sangre. Y como bien decía el doctor, pues los anticuerpos contra el virus de hepatitis C pueden salirnos falsamente positivos. ¿Verdad? Es decir que me salga positiva la prueba, pero yo no tenerle el virus. Por eso es importante que ya con ese resultado busquen al médico adecuado para que le dé la interpretación adecuada a eso y pues será el médico quien le va a dejar la carga viral del virus de hepatitis C. A ver, doctor Menéndez, ¿hay alguna recomendación en específico para el paciente, para la población en general, que deseemos hacer este examen? ¿De acuerdo? Adelante. Creo que realmente los investigadores ahora están recomendando hacerse la prueba de hepatitis C como un screening, sobre todo las personas que manipulan sangre, los que trabajamos en el área de salud, laboratoristas, enfermeras, médicos también, que pueden haberse, ¿cómo se llama?, contaminado con la sangre, porque es la vía más, quiero decir, a través de ella, se repite el virus de hepatitis C, y como además ya dijeron ustedes, panelistas, a través del contacto sexual o de material de mucosas. De tal manera que les recomiendo a todas las personas visitar al médico una vez por año y él determinará qué pruebas le van a hacer, sobre todo un panel hepático, que también es muy útil como prueba de screening para detectar cualquier anomalía en el hígado. Muchísimas gracias, doctor Meléndez, por su colaboración con nuestro programa y poderle dar a conocer esta información tan importante a nuestros televidentes. Ha sido un placer escucharlo, doctor, y mucho gusto. Gracias. Mucho gusto, doctora, gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, entonces sí hay pruebas, ya escuchamos también la recomendación del doctor Solano, tanto como el doctor Menéndez, primero los anticuerpos para hepatitis C, y si esos salen positivos, pues viene, toca la prueba confirmatoria. Ahora bien, tenemos la segunda vía de contagio más importante, entonces, a nivel dental, y precisamente tenemos a la doctora Ivette Ramírez, que nos va a explicar un poquito cómo se puede dar esto a través del contagio, cómo se puede evitar principalmente. Sí, eso es bastante importante que todos lo conozcan. Estamos hablando de hepatitis C, empezando porque es algo que no tiene ninguna vacuna, y como profesionales de la salud, la parte de odontología es dentro de las más expuestas para este tipo de enfermedad, tanto para el paciente como para el operador. Bueno, prácticamente esto viene dado cuando hay mal manejo de los pacientes desde el momento que entran al consultorio. Estamos hablando que hoy en día, así como lo mencionaba la doctora, hay barreras de protección para lo que es el equipo dental y piezas de mano. Todo el equipo instrumental que uno ocupa, pues tiene que estar debidamente protegido y obviamente esterilizado. Y el mejor método de esterilización, pues es el autoclave, ya que esto mata más microorganismos, hongos, bacterias y pues es el más completo que conocemos hasta el momento. Hay barreras inclusive de desinfección que uno tiene que tomar en cuenta después de cada paciente. Entonces el mensaje para los pacientitos es, conocemos una enfermedad que es lastimosamente silenciosa, porque para que esta presente síntomas evidentes, inclusive en la mucosa bucal, ya cuando lo empezamos a ver, ya es porque ya va más avanzado, ya es más crónico. O sea, ya tienen varias semanas o años muchas veces de que estos pacientes están con el diagnóstico de hepatitis C y muchas veces lastimosamente sin conocerlo. Es muy importante que todos los profesionales expuestos a lo que es trabajo en sangre, mucosas, lo que es saliva, conocer que este virus está presente en las gotitas de sangre y muy importante también saber que ese virus puede vivir inclusive hasta 6 horas o 6 días, a veces en una gota seca de sangre. Entonces para clínicas aquellas que no están autorizadas ni bien preparadas profesionalmente, el cuidado es tanto para el paciente como uno de operador. El uso de guantes es imprescindible para todo aquel que va a tocarle la boca a un paciente o cualquier tipo de secreción, cualquier tipo de mucosa. Eso es importante porque a nivel nacional también acordémonos que hay bastantes clínicas que funcionan sin autorización. Yo estoy hablando de personas que todavía a nivel nacional y en pueblos, pues asisten a lo que es el famoso técnico dental. El técnico dental no está autorizado, pero se da lastimosamente el caso que están metiendo mano en la boca de los pacientes. Y ellos obviamente no van a tener ni uso de guantes y muchas veces no hay ni esterilizador de calor seco y mucho menos autoclave. Entonces es muy bueno este espacio para darles a conocer que obviamente tiene que ser un profesional certificado que les dé la protección de vida a parte de los tratamientos y el cuidado para el organismo, tanto de los pacientes como para uno como de operador. Fíjense que me parece que también, además del cuidado que tenemos que tener con el paciente, también todo el personal que trabaja en hospitales o que está encargado de la disposición adecuada de este material cortopunzante. Tienes que tener muchísimo cuidado y esa es responsabilidad de todos, tanto de médicos, de enfermeras como de ellos mismos. ¿No? Doctor Solano. Yo lo único que quisiera, aprovechando el punto de la doctora, tanto para los colegas de la doctora como para los que, pues, nos abocamos a ustedes para los servicios odontológicos, el calor seco no funciona. ¿Qué es el calor seco? Por si les llama la atención, son una especie de hornitos, como que si fueran hornitos tostadores de pan, que son los que a veces, incluso en salas de belleza, si es que las tienen, eso es lo que tienen. Una máquina de autoclave es mucho más elaborada, obviamente el costo es mucho más grande, dependiendo también el tamaño y obviamente ahí implican otros factores de marcas, pero es lo que realmente, humanamente, creo yo, porque aquí hablamos un poco de humanidad, estamos obligados por moral, ¿verdad?, de esterilizar todos los equipos y algo también muy importante, ya que eso no solamente hay médicos, hay personal de salud que puede estar viendo el programa, es que debemos todos hacernos las pruebas para la hepatitis C. Por favor, colegas, enfermeras, odontólogos, todos aquellos que trabajamos manipulando y algún instrumental o trabajando directamente con pacientes o con personas, por favor, aunque sea una vez en la vida, háganse la prueba de anticuerpos para hepatitis C. Bueno, desconozco realmente, Antonieta, cuál será el costo de estos exámenes, pero espero yo que sean lo suficientemente accesibles, porque deberíamos de decidir todos, los que trabajamos en salud, en hacérnoslo cada año. Yo creo que no es una vez en la vida, yo creo que por lo menos una vez al año. Ya, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. El tema de hoy, recuerde, WhatsApp abierto, Facebook, Instagram y teléfono de Z también, si usted desea preguntar algo. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por acompañarnos. Este día estamos aprendiendo sobre esta enfermedad tan grave que es la hepatitis C. Oígalo bien, estamos hablando de esta que no tiene vacuna. Definitivamente no se pasa a través de los alimentos, ni el agua, ni porque no se lavó las manos. No, eso se pasa a diferentes vías de contacto muy similares, pero prácticamente iguales a las del VIH. ¿Cierto, doctor Solano? Sí, y yo queriendo ampliar un poco lo que dijo la doctora Antonieta sobre los factores de riesgo y lo que a veces sucede a nosotros como trabajadores de la salud, llámense médicos, odontólogos, enfermeras, personal que anda recogiendo el material cortopunzante en los hospitales, cuando tienen un accidente, lo que más se preocupan es por el VIH, cuando es por lo que menos deberían de preocuparse, porque el virus del VIH que hace el contacto con el ambiente muere. En cambio, el virus de la hepatitis B y la hepatitis C puede persistir en ese... 45 días, sí, Juan Tonieta. Exacto, y como se llama... Eso va a depender de las condiciones, entonces. Fíjense que si yo me meto una aguja con un paciente que está infectado, digamos, por VIH y me lo introduzco en el dedo, en el pulpejo del dedo, tengo un punto 3% de infectarme de VIH. Pero si es con una persona que tiene hepatitis B, eso sube a un 30%. Y si es una persona que tiene hepatitis C, a un 3%. Entonces, verdaderamente un llamado aquí a todos los trabajadores de la salud de que debemos de preocuparnos no por el VIH en ese sentido, sino que por los demás. Por lo tanto, es recomendadísimo que los trabajadores de la salud y sobre todo aquellos que están expuestos a hacer procedimientos invasivos donde pueda haber contacto con sangre o secreciones de un paciente, se hagan al menos una vez en la vida la prueba de hepatitis C, reciban su esquema completo de vacuna de hepatitis B, que hay vacuna para prevenirlo, y además podemos hacerlo cada 3 años también, si somos cirujanos, si somos ginecólogos, si somos odontólogos, estar haciendo a cada rato, por lo menos cada 5 años, estas pruebas de hepatitis B y hepatitis C. Porque como lo dijimos al principio, estas dos enfermedades nos llevan a cirrosis hepática, nos llevan a cáncer de hígado y durante todo este tiempo, 20, 30 años, nosotros no sabemos que estamos infectados, porque estoy completamente asintomático. Cuando ya me viene a dar síntomas que se me ponen amarillo los ojos, que se me empieza a inflar el abdomen o se me empiezan a inflamar también los pies, ahí ya estamos avanzados en la enfermedad. Entonces, es mejor hacerme el examen de manera temprana y sabiendo que existe un tratamiento que es vía oral y que me puede curar y en 3 meses yo me curo de la enfermedad, de la hepatitis C, pues es importante que nos hagamos esa prueba. Y tú nos preguntabas, Elisa, más o menos, el costo de este examen de tamizaje o de screening que hablaba Elisa, el doctor Menéndez, es apenas de entre 30 y 40 dólares, dependiendo del laboratorio donde uno se lo puede hacer. Ya la otra prueba confirmatoria es un poco más cara, pero por lo menos con la prueba de tamizaje de los anticuerpos contra el virus de hepatitis C, no es muy caro, y es recomendable que nos la hagamos. Muy bien, ¿alguna recomendación? ¿Este examen se hace en ayunas, en algún periodo específico? No es necesario que sea en ayunas, todo depende del reactivo, habría que hablar dependiendo con el laboratorio, qué tipo de reactivo utilizan y si es necesario el ayuno o no, pero en general no nos requiere ayuno. Muy bien. Bueno, al volver vamos a hablar con Antonieta que nos hable un poquito del por qué, la importancia que nos cuente cómo sospechar si alguien está contagiado con hepatitis C sin prueba diagnóstica, pero antes relajémonos un poco con los consejos de Lianik Borlaska en nuestra sección de Peace and Yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y hemos venido a Bodytech para el segmento de hoy, que veremos Upavista con Asana B o postura sentada con piernas extendidas. Upavista con Asana B es una asana de nivel intermedio que necesita ser practicada constantemente. Es necesario que trabajes en tu propia flexibilidad para realizarla sin problema. Además, es una postura preparatoria para otras asanas que involucran flexión hacia adelante y equilibrio. Siéntate con los pies apoyados y entra a la postura preparatoria de el Oto en Flor. Toma tus pies y ábrelos al mismo tiempo que exhalas. Puedes hacerlo un pie a la vez o bien expandir ambas piernas al mismo tiempo. Además, puedes tomar los bordes exteriores de los pies o el dedo gordo usando la llave de yoga. Una vez en la pose, cuida que la espalda esté recta, evitando redondearla. Mira tus pies para mantener el equilibrio y usa el triángulo que se forma entre tu sacro y el kotsis para sentarte en él. Mantén las piernas estiradas todo el tiempo y usa tu abdomen para sostenerte por lo menos 5 respiraciones. Upavista Konasana B Estira las piernas, el tendón de la corva, nervio asiático y la ingle. Alarga la espalda, mejora la postura corporal, crea longitud en la columna, estimula las funciones de los órganos abdominales, calma la mente y alivia el estrés y la ansiedad. Sin embargo, debes realizarla bajo supervisión médica si tienes alguna lesión en la espalda y usar una superficie aculchonada si tu kotsis está desviado. Como ves, esta postura tiene increíbles beneficios, pero no está de más que la hagas con precaución y bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe de la mejor manera según tus propias capacidades y necesidades. Para Salud TV, soy Lianik Porlaska y esto es Pisan Yoga. Namasté. Estás viendo Salud TV Bueno, continuamos con nuestro programa Hepatitis C. Ya dijimos no hay vacuna, ya dijimos quiénes son el grupo de riesgo, todo aquel personal que trabaje con secreciones, con sangre de pacientes, está en riesgo a la cabeza, odontólogos, cirujanos, enfermería, laboratorio clínico, ¿verdad? Y la gente que se encarga, los ordenadores o conserjes que se encargan de andar recogiendo las agujas, bisturí, y que pueden ser ellos objetos de un accidente laboral. También el otro grupo de riesgo, como lo decía Antonieta, las personas que consumen drogas a nivel parenteral, o sea, endovenoso, así como también los tatuadores, ¿verdad? No, y también las drogas, perdón, Antonieta, las drogas no inyectadas, por ejemplo, la cocaína, el quinal de la cocaína está en riesgo también de... Porque se pueden hacer microlaceraciones en la cual quedan mucosas y secreciones expuestas. Y también no quedarnos solamente enfrascados en el personal médico o de salud, sino que también... Nuestros usuarios. Las que semanalmente se van a hacer sus manos y sus pies, las que obviamente trabajan mucho este tema de los tatuajes en su rostro, esos tatuajes permanentes como para maquillaje, ¿no? Todo eso son cosas que tenemos que ir viendo y valorando. Y también, si dentro de los pacientes televidentes hay personas que se les están haciendo hemodiálisis, personas que tienen que asiduamente ingresarse a un hospital porque forman parte de estos grupos de riesgo... Los hemofílicos. Exactamente. Dentro del grupo de los hemofílicos también es algo muy importante y nuestra lucha, Eli, como médico, va a ir enfocada a que todos estos grupos deben tener acceso al tratamiento que ya existe la cura. Hasta hace un tiempo a los pacientes se les daba un tratamiento que había muchísimos efectos adversos, por lo tanto había poca adherencia y obviamente los costos eran muy elevados. Ahora existe este tratamiento que realmente se le puede dar casi que a todo el mundo, no importa si ya están incluso en fase de cirrosis, porque al poderse les tratar aunque estén ya cirróticos, se va a ayudar a que no progrese tan rápidamente y se disminuyan los factores de riesgo para que usted desarrolle un hepatocarcinoma. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Y como yo, con el doctor, acabamos de estar en un simposio, en una reunión, como Centroamérica estamos muy mal, pero como región vamos a empezar a trabajar y principalmente como país y nuestra meta, como diría yo, nuestra cartita para el niño Dios, sería que nuestro sistema de salud pública, así como muchos países de nuestra Latinoamérica, quizás aquí el más cercano, podría ser México, tienen este medicamento gratuitamente a nivel del sistema público. El único problema que tenemos acá es que todas aquellas pruebas confirmatorias para el sistema público no existen, pero por lo tanto, así como se ha enfocado un programa tan establecido para el VIH, nosotros aspiramos a que también se genere este programa para cumplir la meta que la Organización Mundial de la Salud nos está poniendo ahorita a 12 años y primero Dios, a 12 años nosotros podamos tener ya estadísticas propias, diagnósticos y pacientes curados porque el punto es que nos llegan a nosotros como la pregunta que tú querías que yo empezara, ¿cómo podemos saber de esta enfermedad? Desgraciadamente a nosotros nos llegan ya cuando están o con un hepatocarcinoma que no hay mucho que ofrecer o nada o están en una fase de cirrosis. Ahora, ¿qué es lo que sucede y que no nos ayuda mucho? Que la fase aguda generalmente pasa desapercibida. Se puede confundir incluso hasta con un proceso gripal porque no espere esto grande y escandaloso como lo es una hepatitis A que usted se va a poner amarillo que le va a dar fiebre o que van a haber manifestaciones como pérdida de hepatito, náusea, sino que simplemente pueda ser desapercibido y usted se vuelve un portador crónico asintomático. Por lo tanto, como no sabemos en dónde estamos, realmente si en algún momento al momento de su consulta con un médico general o usted simplemente se quiere realizar unas pruebas como bien mencionó el doctor Méndez, hay unas pruebas básicas que a uno le pueden dar una idea si el hígado está funcionando bien o no y por ahí generalmente eso es un llamado a los médicos cuando encuentran transaminazas elevadas sean un poquito mal pensados no se limiten con esos aproximadamente 40 dólares y envíenle la prueba al paciente aunque sea un hígado graso hay que ser mal pensados y al paciente realizarle la prueba y por ahí vamos a encontrar muchas sorpresas a través de esta enfermedad. Bueno, ya lo escucharon entonces no hay que escatimar en cuanto a este examen ya que el diagnóstico es importante podemos ya se dijo la doctora también la buena noticia es que hay cura entre más temprano se diagnostique obviamente mucho mejor bueno, estamos en el mes de octubre el mes de la lucha contra el cáncer de mama el hospital centro ginecológico nos regala a través de la doctora Dalía Alas consejos sobre qué hacer el día de la mamografía ya volvemos en el mes de octubre en el mes de octubre súmate al rosa con hospital y laboratorios centro ginecológico aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama hospital centro ginecológico somos parte de tu vida hola amigos soy la doctora Talia Alas del hospital centro ginecológico y hoy les voy a dar unas recomendaciones para realizarse la mamografía no se deben aplicar desodorante cremas ni lociones a nivel de mamas y axilas el día que se realicen el examen evitar realizarse el examen en los días cercanos a la menstruación ya que esto ocasiona sensibilidad dolorosa por la congestión mamaria premenstrual no olvidar llevar los exámenes previos de mama ya sea ultrasonografía o mamografía ya que esto nos ayuda a comparar los cambios evolutivos que han ocurrido en sus mamas las esperamos en hospital centro ginecológico para que se realicen su mamografía digital pura en horarios de 7 de la mañana a 6 y 30 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde para mayor información y ver nuestras promociones nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como hospital centro ginecológico y pueden llamar a los teléfonos 2247-1122 y 2247-1142 las esperamos Estás viendo Salud TV bueno continuamos con nuestro programa la buena noticia es que si se diagnostica la hepatitis C tiene cura pero obviamente dentro de los medicamentos que se le van a dar pues todos van a tener algunos efectos secundarios y la doctora Ivette nos quiere dar también algunas recomendaciones respecto a eso dentro de los medicamentos como efecto secundario para pacientes que ya están bajo tratamiento pues en boca logramos percibir lo que es serostomía para los que no lo conocen es resequedad en la boca hay bastante disminución de lo que es la saliva y eso es un dato importante porque la saliva contiene enzimas que matan ciertos microorganismos entonces al tener reducción de lo que es la saliva los pacientes están más propensos a caries dental porque hay más formación de placa bacteriana sarro o cálculo dental y hay enfermedades periodontales y recordar también que esos pacientes están inmunodeprimidos entonces cualquier signo de infección o foco de infección bucal es muy bueno tratarlo a tiempo para los que están en tratamiento ya sea los que vayan a ser sometidos a trasplante de hígado como lo mencionaba el doctor o pacientes que ya están bastante avanzados en base a salud y es prevención por eso mencionaba al inicio que el protocolo de atención de los pacientes requiere desde el inicio una radiografía completa que son radiografías panorámicas donde todos nosotros logramos detectar posibles signos de infección o focos de infección o abscesos que puedan llegar a ser tratados a tiempo entonces eso es muy importante darle tratamiento a esos pacientes para prevenir y reducir el riesgo de contaminación todavía cruzada muchísimas gracias doctora vamos a ver doctor Solano yo quisiera se nos está terminando el tiempo quisiera que nos diera su recomendación final básicamente la recomendación es hagamos la prueba que es importante el diagnóstico temprano ¿por qué? porque esta enfermedad si llegamos a salir que estamos infectados tiene cura en una etapa temprana el tratamiento dura tres meses y es generalmente sumamente bien tolerado comparándolo con los previos tratamientos en los cuales sí eran un poco más difíciles pero hagámonos la prueba en los grupos de riesgo que ya mencionó la doctora es importante que lo hagamos y un llamado pues al Ministerio de Salud nos acercaremos como asociaciones médicas a que verdaderamente utilicemos la experiencia buena que se ha tenido en el programa de VIH y utilicemos el mismo personal para poder tener un propio programa que atienda esta situación de la hepatitis C muy bien Antonieta tu mensaje final vamos a estamos haciendo camino como dijo el doctor para mí ya no esto es un sueño va a ser una meta la cura para esta enfermedad existe nuestra lucha nada más va a radicar en primero establecer el diagnóstico y el segundo luchar para que sea un tratamiento accesible a toda la población y que no seamos parte de las estadísticas mundiales de la cirrosis a causa del virus C muchísimas gracias a los tres gracias doctora Ivette que no sea la última vez que la tengamos por acá doctor Solano un placer Anton muchísimas gracias pero principalmente gracias a ustedes espero que hayan aprendido tomado nota y tomado la decisión de hacerse aunque sea una vez cada año este examen bueno el día de mañana estaremos aprendiendo sobre colitis ulcerosa pero por hoy yo les deseo que tengan un excelente inicio de semana y que Dios me los bendiga Amén para evitar el contagio de la hepatitis C debes seguir los siguientes consejos no se debe compartir jeringas o cualquier material punzocortante tampoco se debe prestar artículos personales como corta uñas cepillo de dientes o resuradoras en caso de realizarse tatuajes piercing manicure o pedicure hacerlo en lugares con las medidas sanitarias necesarias para evitar contagiarte de esta enfermedad también se debe utilizar preservativos al tener prácticas sexuales y evitar el contacto con sangre con las manos descubiertas aquellas personas que han sido sometidas a transfusiones sanguíneas que usan o usaron drogas intravenosas pacientes en hemodiálisis o con antecedentes de intervenciones quirúrgicas múltiples hijos de madres portadoras de hepatitis C deben asistir a realizarse las pruebas respectivas para descartar el contagio de esta enfermedad inclusive conforme a y a r con de